Hola amigos de YouTube, los saluda Lord Paralogía, mejor conocido como el magnate del universo y hago este video porque tengo tres cosas muy importantes que decirles la primera es que ya me pueden seguir en mi nuevo canal de TikTok lo que tienen que hacer es meterse a la aplicación de TikTok y en el buscador de TikTok buscar Paralogía TV y ahí automáticamente les va a salir mi nuevo canal es un canal en el que estamos subiendo contenido nuevo y bueno, creo que les va a encantar de todas maneras les voy a dejar un link en un comentario fijado para que se puedan ir directamente a mi canal de TikTok recuerden, el link va a estar en un comentario fijado y lo siguiente que les quería decir es justamente que voy a estar haciendo videos con voces neurales con voz sintética o con voz electrónica esto no quiere decir que ya vaya a sustituir esta voz por mi voz original de hecho no va a ser así porque bueno, sé que a algunas personas no les gustan las voces neurales o sintéticas pero les voy a estar poniendo una voz muy original, muy buena y voy a seguir haciendo videos con mi voz original esto solo va a ser para hacer muchos más videos y la tercera cosa y la más importante que les tengo que decir es justamente que estamos trabajando en un video muy especial para todos ustedes este video se llama el aliviapatas es un video en el que va a salir ya mal y paralogía es un sketch, como ustedes saben ya hemos subido algunos sketches pero este sketch va a ser mucho más especial y mucho mejor realizado ya en unos días vamos a estar subiendo el sketch pues esto lo digo porque muchas veces la gente que sigue este canal se pierde ciertos videos importantes y bueno, se les dice para que estén avisados de antemano esperen el video de la aliviapatas bueno, si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal y muy importante, por favor activen la campana de notificaciones muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el siguiente episodio de Paralogía Don Al-Shahí Romero Don Al-Shahí Romero do 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 ¡Gracias!